Música Bueno, soy ciudadano, la verdad, por adopción linense Yo nací el año 1974, en marzo 25, en la ciudad de Talca Hasta donde estuve residiendo por lo menos a los 6 años Cuando mi familia decide trasladarse a la ciudad de Linares En busca de un mejor pasar económico Y la verdad, todos mis recuerdos están más bien ligados a lo que es esta ciudad La vía de San Ambrosio Crecí bajo el alero del entonces colegio John Kennedy Hoy Marcela Paz Luego me trasladé para completar mi educación básica en el colegio Amelia Troncoso Y la enseñanza media me traslado al liceo El Rosario de Linares Donde egresé de cuarto medio Para posteriormente ir a estudiar a la universidad No primero periodismo, la verdad Mi sueño era estudiar periodismo En estricto rigor por mis conocimientos Por lo que eran mis aficiones personales Lo que eran mis gustos En realidad por estar informado Por leer, por conocer de la actualidad local De mi zona, del país, de lo internacional Pero el sueño de mis padres, la verdad, era que yo estudiaba ingeniería forestal Así que a la universidad, primero ingresé a ingeniería forestal Obviamente no me fue muy bien Y tuve que pedir luego el traslado a periodismo Que era la verdad mi real vocación Egresé el año 2000 Y luego entré a trabajar acá a Linares En ese entonces a los medios de comunicación Que estaban asociados en su tiempo Radio Ambrosio y Radio Ancoa de Linares Con el tiempo fueron evolucionando Permanezco en Radio Ancoa Y también se incorporó a esta nueva sociedad TV5 La Señal de Linares Un canal de señal abierta En el cual también estoy trabajando ahora Los medios de comunicación son para eso No solamente para dar a conocer Lo que es la contingencia diaria de la noticia Sino que también para instalar O recoger temas ciudadanos En ese sentido el contacto directo con la comunidad Ha sido clave La demanda espontánea de temas De situaciones que nos expresa La comunidad es variada e intensa Durante todo esto ya por lo menos 14 años que llevo yo trabajando en ambos medios Es increíble como la agenda La verdad es más bien ciudadana La gente pone los temas en reitradas ocasiones Y tratamos por lo menos eso nosotros de ser fiel En lo que dice relación con recoger Esa agenda ciudadana de temas A lo mejor que no son de importancia nacional Pero sí que influyen en el diario vivir De las comunidades Esos temas que la gente plantea Tratamos de llevarlos efectivamente Al trabajo diario, profesional Y también de las personas Que a lo mejor no aparecen en pantalla Pero sí hacen una tarea importante Para que esos problemas que la gente plantea O esas ilusiones también Lleguen y sean temas de discusión En el diario vivir de nosotros Como Linares y como provincia además Bueno, del contacto con las personas Yo diría que lo más importante es eso Que la gente tenga la confianza necesaria De dar a conocer realidades De dar a conocer temas íntimos La tarea en los medios de comunicación Es muy compleja Es un desafío al cual a lo mejor No se nos prepara como debería ser En las universidades Bueno, yo vengo de la Universidad de Concepción O se nos prepara muy superficialmente En definitiva no se convierte solamente En un periodista o trata de ser un periodista O una tarea periodística También pasa a ser un trabajador social Pasa a ser un gestor de ayuda Para las personas más necesitadas Pasa a ser hasta un psicólogo Un receptor de problemáticas En fin, la historia es que a uno La gente le confía Que a lo mejor no son noticias Pero sí el hecho de que las personas Se acerquen a ti, por ejemplo Para contarte su problema Qué les pasó durante el día Cuál es el karma o la cruz Que ellos llevan a diario Las personas están necesitadas De que alguien las escuche Y el hecho de que se genere ese lazo Para que las personas lleguen a tu trabajo Y te confíen en una problemática Que a lo mejor a ellos no les interesa Tampoco que salgan los medios Pero sí que alguien los escuche Creo que lo más valioso de esta tarea En canal o en radio Como medios de comunicación De eso, ya con eso Es solo hecho de que la gente Tenga la confianza suficiente en ti Para contarte de su vida Creo que con eso uno se siente Más que pagado En lo que es el desarrollo De su tarea, de su profesión No siendo para lo que está preparado ¡Suscríbete al canal!